Soy razonablemente optimista, como he dicho antes, ¿no? Porque hay un momento que se produce cierto cansancio y esos puntos de inflexión se pueden producir. Yo creo que no hay que ser optimista. Yo siempre creo que hay que analizar un poco la realidad. Es verdad lo que ha dicho nuestro conductor, y es que si te mueves en un ambiente, todo lo que ves es lo propio de un ambiente. Yo también me muevo en unos ambientes que muchas veces diré y basta ya de este hombre, ¿no? La gente que se sitúa en un nivel de racionalidad política. Pero es que hay muchísima gente que no se sitúa en el nivel de racionalidad política. Es decir, esto lo entienden muy bien la ingeniería lingüística y los lingüistas. Chomsky ya lo hizo hace mucho tiempo, pero antes que Chomsky, Goebbels y Lenin. Decía, por ejemplo... ¿Usted cree que el que hace el lenguaje conforma la realidad? Ayuda a conformarla, por supuesto. Porque, vamos a ver, sabemos muy poco del cerebro. Del ser humano sabemos poco, pero del cerebro menos. Pero sí sabemos que el cerebro tiene una parte, que es el neocórtex, que es la parte racional, el cerebro límbico, que es la parte emocional, y la parte reptiliana. Entonces, muchos de estos mensajes van directos a la parte límbica y a la parte reptiliana. Hay una cosa que descubrió una politóloga americana, bueno, que analizó una politóloga americana y acusaba a la derecha, por ejemplo. Le decía, la derecha habla mucho, se ha situado en el plano esto de la gobernanza, un concepto que hay que matizar. Gobernanza. Gobernanza asociada a la gestión. Y entonces presentan eso, propio del liberalismo, digamos, como los elementos de gestión que copian del mundo empresarial la eficacia de esos momentos. ¿Cuál es el problema que se plantea en esa derecha? Pues que se olvidan un poco, o sea, se apuntan mucho al crecimiento económico y a la eficacia, a los resultados económicos, pero se olvidan del bienestar social, del bienestar. Lo importante es crecer, hagamos la tarta más grande, aunque siempre corresponda la misma porción de tarta, como es más grande, siempre será mejor. Entonces, eso es una de las cosas en las que se ha movido la derecha y prueba de ello, yo lo he dicho muchas veces, ¿no? El Partido Popular siempre habla de gestión y, sin embargo, la izquierda nunca habla de gestión, habla de cuestiones emocionales, cuestiones sociales, cuestiones de injusticia, estos que dicen, bueno, ¿y por qué sacan a Franco? Hombre, sacan a Franco y sacan todo esto, porque eso va directamente a la parte emocional, al cerebro límbico, cuando no al reptiliano. El reptiliano lo trabaja mucho más lo que es la izquierda radical, el Podemos, pero también muchísimos de los del PSOE. Es la manera, ¿cómo se explica entonces que se produzca elementos de animalidad en el ámbito de lo político? Porque no está actuando la racionalidad. Entonces, confrontar en muchos casos, que es lo que muchas veces hacen y los analistas hacen, analizar las cosas desde el plano racional, de la racionalidad política, es olvidar otras funciones que tiene el cerebro y que operan de manera eficiente, sobre todo dentro del ámbito de lo sociológico. Por tanto, cuando hablamos de todo esto, hay que tener mucho cuidado. Yo, que me muevo en el ámbito universitario, de la universidad pública, y en el ámbito de las humanidades, pues hay muchísima gente. Muchísima gente que no hay forma de trasladarlo desde un plano de lo que estamos hablando de la emocionalidad al plano de la racionalidad. Vamos a ver, vamos a razonar. Es imposible. ¿Por qué? Porque esto es combinar patatas con peras. Es muy difícil razonar cuando otro está situado en el terreno límbico. Es decir, hemos perdido, en el mundo occidental estamos perdiendo la capacidad de lo dialógico. Pero para ser dialógico, naturalmente los dos se tienen que situar en el mismo plano. Si no estamos en el mismo plano, no hay nada que hacer. La derecha venga a gestión, venga a gestión, venga a gestión. ¿Y la izquierda qué hace? Venga emoción, venga emoción. Y cuando no, que es lo que está haciendo la extrema izquierda, a lo animal. Y en el ámbito de lo animal solo se explica que el ser humano se comporta como se comporta. Ahí tenemos los ejemplos históricos montones. ¿Cómo el ser humano escapará de hacer lo que hace? La guerra civil. Y estamos muy cerca de momentos históricos pretéritos, pero que nos deberían enseñar. Y que yo me asombra que esto lo saben. Y la izquierda lo sabe. Si es que en la Moncloa tienen 800 tíos trabajando para esto y dicen, no, no, venga Franco y ahora José Antonio. Porque esto reaviva esas pasiones de gente que más o menos quiere ser racional. Y dicen, la inflación me está comiendo, pero cuando me duele en esto, Namuno decía que el sentimiento muerde. Cuando te muerde el sentimiento, se acabó la racionalidad. Oye, no, que te están quitando la cartera, le dicen. Y Rajoy se hinchaba a decir eso. La cartera, la cartera. No, no, no es la cartera. El ser humano es mucho más complejo que el plano económico. Y desde luego, yo que me dediqué a la economía, o me dediqué un tiempo cuando creí que la economía explicaba algo, hasta que descubrí que la economía no lo explica. Lo explican los sentimientos. Gracias. Gracias.